Estamos de regreso en Abre los Ojos ahora para comentarles el inicio de una muestra pictórica, una exposición muy importante de uno de los pintores que los que de algún modo estamos interesados en el arte, pues seguimos con gran entusiasmo. Estoy hablando de la nueva exposición del pintor amazónico Cristian Bendayán. Se inicia hoy, se llama El Paraíso del Diablo. Lo que están viendo ustedes ahí son algunos de sus cuadros más alucinados y más fantásticos que muestran esta visión tan personal de lo que es el universo mágico, místico, salvaje de nuestra selva. Cristian Bendayán, como ya dije, es uno de los artistas a quienes los críticos y los expertos miran con mayor interés y mayor expectativa porque ha mostrado a través de sus cuadros una nueva manera de ver esta parte del Perú que los limeños casi siempre desconocemos o miramos con desdén. Ese universo enorme y multicolor de nuestra selva amazónica en todas sus manifestaciones culturales está ahí impregnado en cada lienzo de Cristian Bendayán y ustedes podrán apreciar esta obra magnífica desde hoy. Hoy es la inauguración que es con invitación pero va a estar esta muestra hasta el 16 de marzo en la Sala Luis Miroquesada Garland que es la sala de exposiciones de la Municipalidad de Miraflores muy cerquita del Parque Kennedy. Ahí van a poder ustedes apreciar todo este arte fantástico de Cristian Bendayán. Y hablando de Iquitos...